¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos a mi canal! Hoy vamos a hablar del libro Extravagancia. Es un maravilloso libro de fantasía para todos los lectores, con texto de Laura Gallego García y dibujos de Judith Mayol. Si os parece bien, pensaba haceros un pequeño resumen. Tranquilos, no os desvelaré todo el libro, sino que os contaré sobre qué trata. El libro trata sobre una chica llamada Virginia, que se gusta de un chico de su clase llamado Eric. Eric se va a ir a vivir a Canadá al final de curso, y el último día antes de que se vaya, Virginia le confiesa a Eric que le gusta. Eric le da un collar de mañuelita y se marcha. Virginia le sigue y se lo encuentra con un hombre extraño. De repente, Eric y el extraño empiezan a desaparecer, y Virginia trata de agarrar a Eric, pero cae y desaparece. Cuando se despierta, está en otro mundo. Allí conoce a Berk, el fauno, y juntos embarcan en un maravilloso viaje hacia Puerto Abismo, donde sus destinos se separaron. Bueno, esto ha sido el vídeo, espero que os haya gustado, y que gracias a este vídeo os entreganos de leer Extravagancia. Hasta el próximo vídeo. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!